Este cuento lo escribió la policía israelí. Y como todo cuento, el nuestro también empieza con un lobo. ¿Dónde está la chica? ¿Qué? ¿Qué chica? Y como a todos los lobos, también le gustaba asustar a niñitas. Pero nuestro cruel hijo de puta no se limitaba a comérselas. El lobo eres tú, por cierto. Ha sido una película súper divertida y a la vez ha sido muy salvaje. Es decir, ha juntado dos géneros y ha hecho un guión súper entretenido, impactante sobre todo, porque nunca sabes lo que va a ocurrir en la siguiente escena. Entonces es lo bueno de esta película, que te sorprende cada minuto. Ha tenido puntos graciosos y tal, está bien en general, pero hay que tener un poco de estómago, mejor venís sin cenar. Acabamos de salir de la película de Big Bad Wolves y la verdad no esperaba tanto de la película. Me encanta Tarantino y cuando vi que había dicho que era la mejor, pues dije, pues joder, hay que verla. Y me ha encantado, o sea, había momentos en los que no sabíamos si reír o estar serios, era de coña. La verdad ha estado muy guay. He pasado mucho miedo, mucha grima. Esto es una comedia negra, algo que me encanta. Me gusta muchísimo. Soy sádica, lo comprendo, lo comprendo. Soy sádica porque la gente ha salido alucinada, pero a mí me gustan. La peli me ha gustado, me ha parecido que tenía unos toquecillos de humor muy interesantes que además, sobre todo, no estamos muy acostumbrados en España a manejar. Los actores son muy conocidos para nosotros, es un reparto muy fuerte de actores, especialmente El Padre, que es un cómico muy bien conocido en Israel, que siempre papeles cómicos. Así que para nosotros hubo anécdotas cómicas, pero al fin es un cine horror que se sale un poco, pues, incómodo, ¿cómo se puede decir? Esto no es normal.